Mis amores, ¿cómo están? Ya mismo les voy a marcar, son las 7 y 10 de la noche aquí en Estados Unidos Son las 6 y 10 minutos de la tarde en Colombia Estoy un poquito retrasado, mi campeón, mi muñeca Porque estaba hablando con la mamita Cruz Pero déjenme que ya mismo les marco para que hablemos un ratico Bueno, vamos a ver qué pasa ¿Sabe qué pasó? No tengo línea Vamos a ver, vamos a marcar otro número entonces 321 256 26 Ouch Vamos a ver Mis amores, yo quiero hablar con ustedes Yo quiero hablar con ustedes, no sé qué pasa No sé qué pasa, necesito que hablemos Start over Bueno hijos, voy a ensayar dentro de un momentico Bueno Es que no sé qué pasa All circuits are busy now, please try your call later One, two Bueno En un ratito los llamo Bueno Sí Bueno Sí Gracias.